Hola Bueno, voy echando una de mientas Pasa el código, ¿no? Va a Europa, ¿eh? Va a Europa como el culo Lo malo es que el código te lo ven en la pantalla, Pony Ponle algo encima Ah, vale, vale, sí, sí, sí Ahora le pongo algo, espera Pero aunque depende para donde te muevas Se te va a ver el código, ¿eh? Como que para donde te muevas el código Se queda quieto, en el mismo lado, ¿no? Sí Sí, queda a la misma distancia en la pantalla ¿Tú crees? Sí, en el mismo lado Si te pusieras cámara Podrías poner la cámara Ahí abajo Pero es que sí, en pelotas, tío Que pongo mi pija ahí No, pon un logo Lo que sea, cualquier cosa Es cierto Con que tapes las primeras letras es suficiente Las cuatro primeras Es que estoy en pelotas Este Pony, este Pony Todo nos dio Todo nos dio Ahí está Pues sí, ya puse hasta abajo Mi pantalla Pues va, ya nada más estoy a la espera De que pues me mandan el código Y ya le vemos Oh mira, vamos a buscar partida Unos petardos Igual que puedes acelerar el muñeco Eso lo sabes, ¿no? Igual que puedes acelerar el muñeco Igual que puedes acelerar el muñeco ¿Eh? No, se oye mucho eco Ya Que puedes acelerar el muñeco Ya nada, a ver si me sale el archivo A ver si hay que bajar A ver si hay que bajar Oye Aperrotan, bienvenido hermano ¿Cómo estás? Bienvenido a la transmisión Espero que te lo pase muy chido Buenas hermanas, ¿qué tal estás? Estoy aquí preparando Tengo que poner aquí un... El toro ¿Quién es el toro? ¿Tú Cris? No lo sé bro, no sé quién seas carnal Lo siento Te la debo Pero espérenme, estoy... ¿Me deja poner la imagen? Sí, estamos en disco Pero lo malo es eso, que Al estar tú viendo Matías Puedes saber si soy yo el culpable O no el culpable Entonces... Puedo ver streaming... Y como que no mola mucho hacer un directo Y que sepan... Seguidores quién... Quién es el culpable Pero bienvenido hermano, muchísimas gracias por estar aquí ¿Sabes que te amo? Como que... ¿Quién es el toro? Estoy en clase, soy yo Sí, lo siento, perdón ya hermano Pues pásenle el código ya para empezar ¿No? Sí, espérate que estoy buscando la imagen Espérate 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 Que pues se suscriban y que tengan muchísimos puntos de canal bros Creo que igual así ya está bien ¿No? Estoy creando Eh... En línea... Privada, no creo No Sí, privada Tienes que darle a... Ser arfitrión Sí, privada Sí, sí Los impostores... No, privada es lo que tienen que meter el código los demás Ajá, tienes que darle a house Y luego los demás lo meten en privada Vale, ya estoy dentro Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Vale, te digo... Eh... Os lo pongo por Discord, ¿vale? Os lo pongo por... Por el General Chat, por ejemplo Pues es que a mí se me cierra el juego, espera Espérate, te lo digo... Te lo digo por WhatsApp, Sandra Vale, sí Te lo digo por WhatsApp todos Vale Va Eh... ¿Y ustedes qué piensan? Me veo bonita con mi pelo largo, perros Con él Y es que a la gente que me ve los amo, o sea... Les digo perros Vale, ahí estamos Vale, ahí estamos ¿Lo mandaste por chat general? Sí, sí, en general, directamente Ahora Ahora Ya... Ha salido, ¿eh? ¿Ha salido? Vuelve a entrar Sí Problemas tenias Si queréis jugar a Among Us, conmigo o con algún streamer más Tienes que entrar a la comunidad de streamers hispanos Tienes que buscar en el Discord streamers hispanos Tienes que buscar en el Discord streamers hispanos Y ahí estamos todos los streamers Que somos de la comunidad A ver, aguantame Porque algo tiene mi Discord Que no me cargan los meses No me apareció en ningún momento Si yo os lo hablo también ¿Lo oye la gente? Sí Yo creo que sí, sí, sí Cuando lo ves, sí Voy a activar mi móvil Porque si no, no veo chat Voy a estar de pantalla en pantalla, ¿sabes? Oye, carnalito Unir ¿Carmelito me has llamado? Sí ¿Carmelito me has llamado? Carmelito ¿Qué quieres llegar conmigo, oye? Pues sí se puede Normal, es que lo otro día... No se puede, no se puede, no se puede Ya quiere ligar conmigo el Kurs, eh Madre mía, como se entere el mao Le está poniendo los cuernos Ay... Oye, en serio son con dos Kurs? Porque... Sí, sí Es lo que he mandado Ay, qué guapa la Sandra Ahí con su plantita de hierba La rosa Es que no tengo nada he comprado Que rosa Eh... vale, vale, vale Ahí está, por fin Ya llegué, ya llegué Ya llegué, ya llegué Ahora dale a público, Puni Para que se unan aleatorios Santa, por Dios La ponemos a público Sí, en serio, le tengo que bajar al... Ahí ya está Cuando eso me cojo y mi muteo Cuando entre la gente Yo no me muteo, pero me callo ¿Has visto como fui vestido, no Kurt? Como uno de la Unión Soviética Parece un ruso, es lo que te iba a decir Ah, Simón 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 Pero... Pues... Eso salve Qué pena Chale Se me va a volver a salir, eh ¿En serio? Vale, la pongo en privada ¿Quieres jugar con nosotros? Uy, ha entrado un tío ahí Ha entrado un tío ahí Ha entrado un... Quien es... Quien es... Sí, sí No me ves que pone... Abandonado Vuelto a poner privado Antes del chat Gente que está viendo la transmisión Todo el mundo que quiera Eso Juego a... ¿Eh? Este sospechoso Este es impostor, eh Seguro Sin impostor Ha visto que no piensa allá ¿Cómo es que se unen? ¿Ya entró Sandy? No le... No le... No le quiere el móvil O no quiere estar el móvil conmigo O el juego conmigo Estas horas Ya... No quiere ni trabajar Que ya llevo como dos horas Jugando con los chicos A esto Uy, ya, ya, ya Ah, pero date cuenta Que estuvimos diciendo No, pues... ¿Quién quiere jugar con nosotros? Ya, pero yo estaba jugando con los míos Por discos No, que sale Decirte, Pink Lady Que el culto es muy... Cochino, eh Te la mete... Por la espalda Va de... Va de... Va de santo Va de santo Y dice... Spooning Ah, pues cállate, eh Ah, pero... Es Bill Blast Pues yo que culpa No, y... Tú sabes cuando Bill Blast De repente dijo ¿Y cómo mató a otro impostor? ¿No? ¿No estuviste en esa partida? Sí, yo estuve en la partida Yo estuve en la partida Esa del tío ese Que dice... Tengo las letras de color rojo Y luego no era el impostor Tú, al guarro No, pero es que... El Bill Blast Fue... No se mutió De Discord Y se escuchó Que dijo... ¿Puedo matar al otro Que tiene las letras rojas? Y luego fue a la mesa Y lo delaté Y le dije... No, es que estás bien tonto ¿Cómo se te ocurre decir que... Madre mía Se le escapa la... Se le escapa la lengua al Bill Blast Sí, no... Vamos, vamos Ahí... 8... Venga, va... Vamos... Guay 9... Oh, Gonzalo... Yo voy a ir con los 9 también, ¿no? Sí, inicia, si quieres Inicio Ya tengo una posición empezando a salir Vale, venga Me monteo Chao, baby Chao, baby ¿Quién será el culpable? Seguro que muero yo el primero O ese debo también no me cío nada de nada, eh Pero nada Como las misiones... Lejísimos Más allá abajo Hacemos ahí dos misiones Voy a meterme en la cámara Aquí a ver si hay algo... Hostia, qué rápido, tú ¿Quién lo encontró? ¿Quién fue? Fresona ¿Y dónde? Fresona Aquí Fresa En almacén ¿Alguien estaba cerca del almacén de nosotros tres, Nel? No sé Yo estaba en sala de navegación Yo estaba en electricidad No había nadie Cerró las puertas ¿Quiénes estabas allí? Cerró las puertas ¿Y por qué sabe tanto? Yo te voto así Yo estaba en navegación Estaban cerradas ¿Viste a alguien? Bestia Vaya, yo me voy a fumar un cigarro y me voy a ir a la cama ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? No sé tío, pero para otra vez cambia los gestos de ir más rápido corriendo y menos segundos para votar, por favor Ah, vale, vale Es que si fuéramos más estaría bien tener menos segundos para votar Yo el otro día estuve haciendo un directo de estos y flipas Y la gente estaba callada, eh Aunque me viera No decían nada Vale, vale Madre mía No sé yo, eh Shhh Chilencio Es que podría ser Sandra El Rosita Pero No lo sé El Rosita no El Presona, Presona Vale Acá me voy a apagar la luz Y vamos aquí a por la electricidad Si podemos entenderla Espero contar No me lo Ikka '... Hace dos misiones, estas que tengo por aquí Lady no me fío de nada, de nada, de nada más No me fío de nada, nada más ¿En serio? ¿Otra vez? Madre mía Pin Pin, pin Pin, pin, pin Pin, 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 pin Madre mía, yo estaba haciendo la misión, no me dejáis hacer las misiones Ok, no sé por qué me da la impresión de que a botenme lo encontraron en electricidad No, en electricidad estaba yo y no había nadie En navegación No me fío de ti, por ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde el cadáver? ¿Quién estaban allí? ¿Neta votaste por mí, verdad Sandra? Sí La Rosa me la topé en la cafetería La Rosa me la topé en la cafetería A tomar por culo Desde que pasé por cafetería Que se abrieron las puertas Que estaba ahí atascada La Rosa La Rosa No había nadie más Yo La Rosa de estas Mira ¿Qué te pasa? Hace un rato me crucé con él Estaba la puerta cerrada Se abrió el pan Ay, yo he esquivote porque no hay pruebas satisfactorias Yo voy a votar ya por puni por puni En serio a mí Estoy haciendo una misión Estoy haciendo la misión de los cuadraditos esos que hay que ir pulsándolos Y lo fallo todo Todo el rato Vaya mierda de misión, tú Cuando el CUR me vota es porque algo oculta Mmm, sospechoso Yo ya lo voté antes No se quiere votar Uy Acaban de cerrar las puertas de ahí Silenciate Uuuu Yo creo que es el azul, eh Me está siguiendo todo el rato Vamos a hacer otra vez esto Ahora, madre mía ¿Qué hacer aquí? 3 4 5 6 7 8 9 10 Ahí queda la regalota de la iluminación Me están quitando cada dos por tres, eh La iluminación No sé que soy el electricista de... Sabía yo que era el azul, tío Lo sabía Lo sabía, lo sabía Me cago en la leche Y los dos, tío Me cago en la leche No se ve que se trabe Cosas así Sí, se ve bien o... ¿A cuánto te de pinte va? Eh... 180 Pero es porque estoy en Europa Recuerda que yo soy de... Norteamérica A mi me va a 100 Por eso lo dijiste Oh, ya, ya Y estoy en Europa ¿No es lo normal? Ah, la están publicada Ok Va, va, va Dice, no mames Desbloquear un emoticón y no tienes Ya tengo tres, bro Para nivel 1, nivel 2 y nivel 3 de suscripción El único problema es que, este, no me los han aceptado Están en revisión todavía Lo más seguro es que se tardan otros dos días Eso es lo malo de... Ser, este... Nada más afiliado y no... Partner, bro Sí Ya se ve, perro ¿Cómo que ya se ve? ¿Eres de nuevo tú? ¿Torito? Es que estaba viendo la transmisión, bro Ya vénganse Vénganse los dos a jugar, perros Simón se ve poca madre ¿Y tú qué cuentas, Pony? ¿Qué te ha pasado en la vida? ¿Qué te ha pasado en la vida? Pues nada Por... Que quiero que te cuente No sé No cuida con Kurt Que es muy guarro, eh ¿Qué? No sé si es de Kurt No sé si es de Kurt No sé si es de Kurt Pero, pero... O sea... Dime alguna sola vez que en verdad te haya matado tan... Es hacker, es hacker Es hacker Es hacker Dime hacemos un hacker aquí Por ahora Ah, este... Le voy a pasar el código acá a mi compa Dice... A este vato Ahorita te lo paso Espérame Déjate, lo paso ¿Me pasaste la invitación de Discord, tú, Pony? Lo pasé por el WhatsApp principal de la comunidad Ah, ok, perfecto Ah, ok, perfecto Entonces... El WhatsApp principal Buenas tardes a todos Quiero informar mi horario Ahí, güey... Ya estoy en Discord No, tienes que estar en el Discord De... Streamers hispanos Ajá, tienes que unirte a nuestro Discord de streamers hispanos ¿Me lo podrías volver a mandar, hermano? Porque literal no me... A ver, yo lo puedo de WhatsApp, de la comunidad Sí, estoy en CTH Twitch, bro Y no ¿Cómo que no? Nada más me aparece tu código No, 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 nada más me aparece tu código De hecho estoy revisando mensajes anteriores y no Nada más me aparece el código de la... De la... Del juego Y eso te lo juro O sea, te puedo mandar captura Y no, no me aparece Eh... Estoy... Estoy viendo el suelo quedadas Y en el... Que... No es para spam Y... Nada, bro ¿Ahora? Ay, ay, ay... Y creo que... Ah, pero es que me mandas el código No, no, no La invitación de streamers hispanos Ah, la invitación de streamers hispanos Madre mía Ah O... ¿Yo puedo invitar? No, ¿verdad? No Abandonar servidor, ocultar apodo Ahora, te lo mando Eh... ¿Te lo recuerdo? Eh... Cuento cuando puedas ¿Quién será? ¿Quién será? Mmm... Tengo que ir aquí ¿En serio? ¿De rota? ¿Y por qué? ¿Por qué ganaron en corto? Pues si... Acabas de empezar ¿Cómo es posible? Chinga, nada más Ya le di atrás Deja y vuelvo a entrar ¿Cómo? ¿Quién se ha ido? Ha ido todo el mundo, eh Yo creo Yo, yo, yo... Yo me fui, yo me fui O sea, pero fue cuando ya se terminó O sea, pero fue cuando ya se terminó Y mi compa le voy a decir que estamos en... Estamos en... Estamos en un chat de voz, bro Que se llama... Among Us 1, ¿no? Sí, yo sí Entra ahí Que me diga Que te digas Para yo... Eh... Darle el rol Ajá Avísame cuando entres Para que puedas ver este... El canal Porque está como... Oculto Entonces te van a... Te vamos a dar chance de ver el canal Y ya puedes entrar a... A hablar con nosotros A la bestia Creo que este perro Uno de los que me ve Me dijo Putos profes sin que hacer Porque dice que me parezco un maestro de arte Putra madre contesta A ver, wey Te estoy diciendo Que estoy invitando a este wey Para que juegue con nosotros, bro No te desesperes Si no vi el chat tantito, bro Se me perdieron tus mensajes Aguanta, bro Aguanta Si quieres jugar con nosotros Te mando también el código en privado Por... Por Discord Te mando una invitación al general chat Ay, ay, Torito Ay, Torito, wey, ¿no? Ah, ese es Torito Torito es mi compa ¿Ahorita no habla? Este... Si, si, si habla No, no habla Creo que ahorita Ahorita no va a hablar en un ratillo No sé Me dijo que estaba en clase, pero... Madre mía, en clase, eh Si me dijo que ya O sea, que según ya había acabado O sea... Si tenemos clases en línea Entonces... El wey ahorita se la está volando Ya, yo ya... Yo ya... Yo ya... Yo ya ando acá, eh Mira... Perro con esa voz sensual Se ha muteado directamente Ando enfermo, wey... No te preocupes, perro No puedo Estoy haciendo tarea Lo que te escucho, va, wey Perfecto, viejo No te preocupes Lo que sí que tal se escuchan Se escuchan los demás De Twitch Se escuchan bien, bro De Twitch De Discord Se escuchan bien todos Mis compañeros son él ¿Se escucha? Sí o no? Cuando yo estaba allá Se escuchaba perro, wey Se escuchan perro todos, pues Sí, se escuchaba bien Ah, pues va Es que como... Es mi segunda transmisión En PC, bro La verdad no sabré decirte Que tal... Que tal me va Claro, estás acostumbrado A la transmisión Tira en consola Que no sabes si... Si va bien en... En PC Falta mandarle la clave Para... Al juego, o... Simón 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 Si se tiene la voz gangosa un wey Simón Ya, ya, de hecho ya le mandé el código acá al Toritox ¿Es el mismo código? A ver, aguanta Claro, tú tomate tu tiempo No, sin prisa eh No pasó nada No pasó nada Esperate que le mando el código a... ¿Qué región Europa? Sí, Europa Ya, ya entré Como te llamas... Toritos outside Es cierto Pienchen hombre, está bien cagado wey La neta Este güey Esta vez sigues de pre Esperemos si no Que bueno Hablando con Bill Blas Que está ahí jugando encima del capullo No dice nada El chino Ya no quiere jugar Con nosotros el chavo Me voy a ir como si fuera doctor del IMSS Ah no es el doctor Simi Y que onda Te están saltando clases O porque de repente decidiste jugar No ya acabo Me hice una pregunta a la profa Y le contesté perro Y ya me dijo ya vete Y yo va ¿Cuál era su pregunta? Me preguntó de un pendejo video que me dejó ver Y ya Le contesté en putiza Ya ves como soy Bien pro Entró Bill Blas Ya terminó de trabajar Ya somos cuatro perro Eso se va a poner chingón Ah perro con tu salario de maestro Compraste la Mon House Carnal Obvio Enseñar guitarras y deja Pues cuando esté decidido La hacemos pública Carnal Ay perro Ya se unió Uno que se llama Tix Ojalá Ojalá Se unan Al 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 disco Y Blas Entra al disco De streamers hispanos En el general chat Se han mandado un código Para que te unas al grupo Rápidamente Deja pero en la calle Uff No bro Me gustaría tocar en el zócalo de mi ciudad bro Pero ¿Qué es lo que te gusta tocar? Sí Bajo y batería Te gusta tocar el bajo A mí también me gusta tocar el bajo Con las noches Y a oscuras Solo con la mano derecha ¿no? Con la derecha solo La izquierda aflojea un poco Sí, sí, sí Es lo malo De no ser Ambidiestro ¿Tú crees que sea ambidiestro? ¿Si toca la batería? Sí, pero De todos modos Como que La tengo guanga El brazo No sé Pues habrá que darle Mazura a eso Sí, sí, sí Oye Los demás que se unieron El impostor y el Tixu ¿Quiénes son? Ni idea Impostor Torito Sass Porque está en privada Será pues la mujer Me ha dicho que está jugando Con la mujer y la sobrina Ah, ok Ah, pues a lo mejor Con la sobrina del Bilblas Y eso que entren al Discord De la comunidad Capullo Hay que pensar por ti Capullo Sí, a mí me gustaría tocar Las nalgas del Tant Tremendo Dios ¿Quién no le gustaría tocar Las nalguitas del Tant? Sí, me lo gustaría Bro Si a mí me dieran Entre tocar la batería Y sus nalguitas Obviamente Las nalguitas Aunque también Empiezo a creer Que nos dejó de hablar Porque le hacemos bullying ¿Eh, güey? Somos un poquito Manchados con ese, güey ¿Cómo se cambiaría El... ¿Cómo era esto? Comienza la partida Vale Velocidad del jugador ¿Sabía subir Velocidad del jugador? ¿1.5? ¿Y qué más? Pues ella dijo que Este... Le bajaras Al tiempo de votación A ver Pero... El tiempo de De carga de emergencia 15 segundos Tiempo de discusión 15 segundos Tiempo de voto 30 segundos Velocidad del jugador 1.5 Visión de la tribulación Un poquito, ¿no? Velocidad del jugador 1.5 ¿X? ¿Poquito? Eh... Por ejemplo El 1.5 Se siente un poquito rápido Está bien O sea, no... No es muy rápido Visión de la tripulación Ponemos un 1.5 también Ajá Sí, pues es... Creo que ese es el normal, ¿no? De carga del asesinato 30 segundos Distancia de asesinato Corta Normal Larga Eh... Corta igual, ¿no? En corta En corta, ¿no? Para que esté cerquita Tareas comunes 1 Tareas largas 1 Y tareas cortas 2 Pon comunes 2 Comunes 2 Yo Vale Vale, ¿quién? Yo opino Que a lo mejor Estaría mejor Si el tiempo de voto Lo subieras un poquito más Porque Como... O sea, somos 6 No sé si vayamos a jugar Nada más nosotros No, la pondré pública Por eso a lo mejor 30 segundos, ¿no? No, un minuto de apérdiz Porque en lo que nos ponemos Y buscamos información entre todos Tienes 15 de discusión Son 15 de discusión Y va contando también lo de la votación en discusión Vale, 45 y 15 son un minuto en total Entre los dos No, no, que el tiempo de discusión te va descontando el tiempo de votación El tiempo de discusión te va descontando el tiempo de votación Vale, entonces pongo 60 segundos y... 60 segundos el voto y discusión 15 segundos, ¿no? Exactamente Sí, exacto Vale, le doy a abrir pública Venga, que esta gente se está desesperando ¿Pero con quién estás ahí? ¿Por qué no entran al Discord? Con la chavala ¿Quién es Toritos Haz? ¿Quién es Toritos Haz? No sé Ha entrado ahí Toritos Ah, no, vale, Toritos Haz es el que está en el Discord ¿Qué es Toritos, mi compa? ¿Quién es impostor? ¿Quién es impostor? ¿Eh? ¿Manzarrado el servidor? ¿Por inactividad? Madre mía Me sujaron Me fue nada Es que llevamos aquí un buen rato, ¿eh? Eh, os lo paso... Os lo paso... Os lo paso por WhatsApp... Os lo paso por WhatsApp La principal Entra Por inactividad del servidor Oye, al principal os paso Es pedo JMQQ ED JMQQ A ver, ¿cómo entonces? Lo ha mandado al principal de la comunidad Ah, ya, 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 ya Bien, entré Es más rápido Torito que tú, Edward Es que yo te entendí Es pedo Y yo de... Ah, chingas Sí, pedo Simón Sí, ya, ya, ahorita que ya vi el WhatsApp Ya, en cortísimo Soy un enganchagente a jueguitos, ¿eh? Estamos todos ya, ¿no? La abro en pública Simón ¿Tienes impostor? ¿Y Titsu? O la abro Yo votaría por impostor la más salida, ¿eh? En la partida Es sospechoso ya Eso sí Es sospechoso ya Es el impostor, ¿no? Pues puede Pues ten cuidado con el impostor que tiene muy mala leche Sí, me imagino ¿En serio? ¿Tu abuela? Podazona abandonó la partida ¿Qué cojones? ¿Papá, Willy? Tu abuela abandonó la partida Oye, que ya estábamos los 10, cabrón Pone 8, ¿eh? Ya 9 Estábamos 10, ¿eh? Ya estábamos los 10 hace ratito Y tu abuela se fue ¿Tu abuela se fue? ¿Ah, sí, señor? ¿Ahora se fue? ¿Ahora se fue tu abuela? Foncita Madre mía O sea, la mujer de Fonci Vamos a quedarse, chicos, ¿eh? No mames Adiós No mames ¿Qué pasó? Imagínate, bro Este... No sé dónde lo encontraron En armas ¿Dónde está eso? ¿Dónde está armas? Arriba del oxígeno queda ¿Alguien vio cerca de ahí A una persona? Yo la verdad no vi nada Pues tú no viste nada Porque estabas conmigo, Sonso Estamos hasta el otro lado Ah, ¿de verdad quieres el blanco, verdad? ¿Qué es, Sonso? Ah, mire ese güey Se llama Todoroki Shoto, güey Venía en el admin yo ¿Quién estaba por ahí? Pues nada, estaba Todoroki Pues vamos a darle skip No queda de otra Papawili no responde, ¿eh? Nada, ni ha votado al guarro, ¿eh? Sí, la ha votado a Torito, ¿eh? La ha votado a Torito A ver si va a ser Papawili el guarro Yo creo que es el Papawili ese Pues habrá que vigilarlo Pues habrá que vigilarlo Usted, Usted Salad La ha votado a derن Paseo Usted Dividamente Ya cooperatealo este mapa te viene mal ahora que no sé de dónde encontraron el cadáver y quién lo encontró todo lo que es el que el que marcó antes a torito yo lo único que puedo decir el naranja bajando de oxígeno no puedo aportar más yo creo que es el azul y porque a perro puni otra vez tú el toro tipo todo antes a torito me sospechoso eres y llevo rato en médico perdón el todoroki votó antes por torito me sospechoso señores celeste mira yo estoy entre todoroki y zh puni cuantos impostores son dos no estoy en electricidad mis cienes están abajo estoy entre negro y celeste soy admin sí güey está mejor ser este creo que sí está mejor ser moderador que vip en twitch pues mutense chavos mutense o cuartos tratemos de montear a ver si no 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 ¿Me vería o no me vería? Yo creo que sí, que no yo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Este güey! ¡Eso pasa por no mutear su tronco! ¡Madre mía, Bill Blas! ¡Eres un fenómeno! ¡Me acordé de que había bajado el víctima! ¡Madre mía! ¡No! Ya que sabemos qué onda... Les digo que la otra vez así estuvo. Empezó a decir... ¿Y puedo matar al otro güey? Que tiene las letras rojas. Y yo luego dije... ¡Ya te vas de la nave, bro! Lo fui a delatar nada más por eso. Yo pensé que estaba jugando, güey. De verdad, este tío. Que me digo que si el asesino me vio o no me vio. ¿Han visto, eh? ¿Han visto? No lo sé, bro. Yo recibo... Pero... Pero... Chale... Ni siquiera hablaron así gran cosa en el chat. ¿Empate? ¿Para qué hablo? Eras un impostor. Bro, por eso cuando puedas muteate. Jajaja. Cabrón. Bueno... ¿Cuántos fantasmas, no? Uno, dos Tres Las cámaras están en seguridad ¿Aquí dónde estoy yo? Bueno, aquí está mi fantasma Las cámaras ¿En administración? No, seguridad Yo encontré el rojito ahí en el reactor, creo es Pero iba de ahí, nada más de lo que vi caminar, era naranja ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Nada más de la naranjita Y bueno, no pasó cerca, pero no reportó ni nada Pues a ver si va a ser el naranja El naranja, sí, más seguro, ¿no? Sí Bien, bien 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 Te pillaron, picha. Me deja botar. ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué pasa ahora? Tenemos que sacar a uno. El que dio la voz. ¿Quién fue el que dijo que tenemos que sacar a uno? El Papa Willy. Papa Willy. No sé, me huelen pocos barro. ¿Me sacas a Willy? No sé, el puni... Ese nombre de Willy me parece fake. ¿Pero yo qué, güey? Tú me has mentido, perro. No es cierto, ahora. Re mentiroso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira, yo no sé quién sea, la neta. Pero ya la tienen bien perdida. A mí me falta una misión. Por acabar. ¿Qué intriga más grande, eh? Yo no sé quién es, eh? Empate. Sí. Mira, hijo de puta, te está botando a ti, eh, Torito. Qué guarro es, tío. Y todo el rato, buena por ti, eh. Madre mía. Dale cuchillo a uno, para que te dejen de botar. Cuchillo a uno y ganamos. Esa es la clave. Y ya está. Ganamos. ¿Ves? Así se... ¡Olé! ¡Olé! ¡Maldito perro! ¡No más! Ya decía yo que había que matar a papá Willy. Dice, sí, güey. En la... En el GSL de StarCard, puedes apostar puntos rancios para multiplicar tus puntos. El HUM las hace. Puedes apostar puntos rancios para multiplicar tus puntos. Erg, güey. Sigo sin entenderte. Ya tampoco. Pero hablas que haga apuestas en AMONG, ¿no? Estaría bien, bro. Pero pues no se puede. Si te hablas del juego, no se puede. Ocho. ¡No, man! ¡No, vamos, vamos! Yo, la verdad, ya no... Ya no vuelvo a confiar en nadie. Yo iría por papá Willy otra vez. Ese nombre copiando a un streamer. Papá Willy. Copiando a un streamer. ¿Qué mala gente que son estos? Tenía que echarme a la primera. Ese güey. ¿Neta? Mete el código de nuevo. Simón. Simón, apuestas con los puntos. Sí, pero tendrá que configurar las apuestas a cada ratito, bro. Uy, ya se quedó afuera el torito, bro. Y anda. Dale, 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 dale. No importa. Va, dale, yo ahorita no... Mierda. Yo creo y sospecho... ¿Qué cojones? ¿Qué pasó? No, más, luego, luego. Ah, no, no, no. Papá Willy se fue. Venga, sí, ¿qué cojones? ¿Quién fue? Ya que... Nada, dieron la alarma por... Por darla. Dándome la campanita, eh. La campanita. No, porque la princesa es el que... El que la... La activó, pero ni siquiera está diciendo nada. Ya, será... Será, será algo un nob. Ya sabe, como nos tocó antes. Voy por el rosa. El rosa. Sí, la... Es el que nos... La que votó. Vamos todos a vos, los saludos. No nos dejó ni hacer ni una... Perra, este... Misión. Nada, pero no se vota, ya está. Al aire todos. No lo sé. Madre mía, tú. A ti, su. A ti, su. ¿Por qué no queréis votar? La he echado a tu mujer, ¿no? Porque está muteado. No sé por qué me dice. Es que no sé por qué me echáis. ¿Te han echado? ¿Quién te ha echado? La he echado a tu mujer, ¿no? No, la han... La han mandado al aire. La han detectado. ¿Y voló? ¿Y voló? Oye, relájate que es un juego, mujer. Otra vez, tú. ¿Pero qué te pasa, Kurt? Es punibro. ¿Que soy yo? Pues si estoy en electricidad. Yo estaba yendo para el médico. Yo creo que es el sí, este, ¿eh? Me lleva persiguiendo. Pues si estoy en electricidad. ¿Tú dónde estás? Estaba donde estaban los... El S de Avicii. El de Launchpad. Sí, estabas ahí. Se ha subido arriba. ¿Cómo puedes estar arriba si yo estoy abajo? Teletransporto. Igual es él, ¿eh? Sí. No lo sé. Pero yo les puedo decir que yo no soy, la verdad. O sea, de toda buena fe yo no soy. Me lo hiciste antes. ¿Cómo es un taco? No, no, no. Te estoy diciendo la verdad. Sí, sí, sí. Así me lo hiciste antes. Toma, guarro. Por eso tengo tantas manos. Te van a sacar a ti por pendejo. Lo creía, ¿eh? Lo creía. ¿Y por qué? Toma, guarro. Guarro. Toma, guarro, ya verás tú. Sí, que sí, que sí. Ya sé más guarro de todo. No he hecho nada, ¿eh? No está el gitano ese. No, culpa. No. 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 Gracias. Es que me lo olía, tío. Me lo olía, me lo olía del Big Blast, tío. Lo olía muy bien, tío. No, pero era el Kurt, ¿verdad? Me lo olía, tío. Le he estado siguiendo al Big Blast en modo fantasma y ha dicho, no puede ser. Y se quedaba cinco segundos parado y se movía. Cinco segundos parado y se movía. Cinco segundos parado y se movía. Yo lo empecé a ver, lo empecé a observar. Y de repente, el desgraciado me empezó a seguir. Y ahí fue cuando oí y dije, no, es que es este güey. Ya de plano, me siguió todo, 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 todo. Y la neta sí tenía miedo. ¿Torito dónde está? Toritox, ven. Tú, Cristian. ¿Qué, qué, qué? Ya, apunta el código, bro. Lo he puesto en brigado, ¿eh? Sí, apúntalo para que vengas. Pásalo, pásalo. P, D, J, M, Q de queso y Q de queso. P, D, J, M, Q de queso y Q de queso. Sí, dentro. Güey, lo pude sacar, pero... Y lo saqué. Pero, ¿quién lo manda a estarme siguiendo de repente, bro? O sea... ¿Quién lo manda a estarme siguiendo? Te quería matar. Estaba esperando a que se cargara el tiempo. Pero, Pune, no era, bro. Y lo saqué. Cabrón. Échame la culpa. Perdón, es que a mí me siguen unos tres pasos y me pongo nervioso. Pero, mira. Nos ten cuidado por México que no te violen por ahí, como decía. Carnal, ¿tú qué crees que es eso todos los días? Si le puedes dar a estar, porque ya somos los días, bro. Dice, güey, ya no puedo jugar. Vale, vamos a ver. El Biblas deja si... Si me ha iniciado cuenta que se ha silenciado. Me voy a pillar, seguro. ¿Quién es? ¿Quién es? Es el Kurt. 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 El Kurt no se mueve. No se mueve. No se ha movido. No se ha movido. El Kurt no se ha movido. El Kurt no se ha movido. No se ha movido. el culo no se ha movido, sigue ahí quieto seguramente ojalá que abajo tenemos una misión aquí vale, se ha ido la luz se ha ido la luz se ha ido la luz este impostor no me mola nada huele a cerdo huele a cerdito ¿ahora qué? ¿dónde nos encontraron? yo creo que ya sé quién es, y va de blanco ¿y por qué? porque ese está como 10 minutos parados en electricidad sin moverse que estaba hackeando ¿pero cuál hackeando? si se pudiera hackear, nada más hackeo rápido el de blanco es hacker ¿por qué? ¿sólo me inculpó? huele a cerdito huele a cerdito es que qué asco huele es que qué asco huele voy a votar por por el puni nada más y mandan al ticho otra vez no sé por qué me mataron al ticho yo puedo terminar las tareas, ¿verdad? yo puedo terminar las tareas, ¿verdad? se me había olvidado para las motas de mujer de biblas por segunda vez mira lo que guarro sabía yo en tu madre que era él, gitano qué guarro yo ya no tengo nada que tratar con ustedes vamos nada más a dedicarnos a escribir, chavos qué guarro día sabía yo ¿pero para qué? si ya ve que está muerto porque era el peligroso, bro era el que el blanco, blanco derrota ¿qué pasó? claro ¿quién dijo que era el blanco? puni, puni dijo el blanco blanco es el más sospechoso cinco minutos para jugándose la verga claro punan al morado a ver pdj pdj m m q de queso que guarro tío es que me pareció más sospechoso de todos todo el mundo dando vueltas por allá con una farola ahí pd Pedro, d de dedo, j de Josué, m de Meco, q de queso y q de queso te vuelvo, ya entré si, vas a salir más rápido ya si, si, ya no voy a clasificar verde, wey pues deberías, o sea es que te digo tienes que organizar bien en tus horarios, bro para hacer tus tareas, para estudiar, para lo que sea, wey digo, yo ahorita, la neta ya más al rato tengo que estudiar inglés y y no he espiado, wey si no, no me voy a certificar y pues voy a valer caca jajaja f me mama que tapas el código como si te vieran mil personas es que me dijeron que lo tapara, bro dice por ahí en chat los juegos, baje la velocidad está un poquito rápida pero pues... está bien mejor rápida que no... que no despacio no sabes que juega un móvil 2G jajaja 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 voy a putear mi b... jajaja 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 Sí, sí, muy feo, es horrible. Vale, ya hemos hecho una tarea, dos tareas, bueno. Un sospecho del del cuernudo, ¿eh? ¿Dónde lo mataron? Debe decir, cuando eso te muteas, ¿eh? Que te lo tengo todo el rato. ¿Qué? El Big Blast ni se mutea, se le oye todo el rato. ¿Y qué más da? ¿Yo me muteo? Yo creo que es torito, ¿eh? No habla. Yo creo que es muy sospechoso al morado, ¿eh? Otra vez, cuerpo en electricidad, no había nadie. El Big Blanco. Voy por Torito. El chile eres tú, güey. Yo no soy. Yo no estaba al mora. No, güey. ¿Vosotros me estás echando la culpa? Ah, pero tú me estás echando la culpa. Es el Blanco. Sí, ah, güey. Güey, ¿por qué siento el morado? En serio. ¿Por qué tú me lo haces morado, güey? ¿No ves? El morado, tú, loco. ¡Vosieras, güey! Pues lo dije, que lo vi muy sospechoso. Vale, vale. Ya hay un impostor fuera. Vale, la mierda esta que no me mola nada. No me mola nada eso. ¡Ping, ping! ¿Qué pasa? Me está troleando. No, tío. Mira, la luz aquí. Me arreglarla, pero ya. Ya, corriendo como un Spoonie. ¡Spoonie! Vale, la otra vez. No me mola nada eso. Un poquito complicado. Pim, pum, pim, pum, pim, pum. Pim, pum, pim, pum, pim, pum. Pim, pum, 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 pum. El blanco, porque justo cuando estaba terminando lo vi pasar Yo confío en el azul ¿Pero por quién en el azul? No sé, yo... No, man, neta, que son un asco de personas Venga, ustedes son mayoría, bótenle, bótenle ¿Eso qué tiene que ver? O sea, ¿por qué? O el que llora mucho es que es culpable Bueno, entonces, pues, tengo que dejar de llorar para que me crean, entonces ¿Qué? ¿Por qué no lo jura ahora? Antes sí, ahora no ¿Qué tú, bótenle? Es que, bótenle, o sea, quítulos, bótenle ¿Saben qué? Hagan lo que quieran Si eres tú, bótenle Venga, bótenle Mira, donde, 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 donde vayan a perder, güey Donde vayan a perder, nada más Uy, mira Esos son, esos dos Pero si nada más quedó uno, güey O sea, y no, 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 no Yo ya quemé todas mis tareas Yo, la verdad, a mí me faltan dos, güey Y es porque todavía no metí bien el mapa Pero bueno Ah, mira Y es corta, es corta Estoy bien, siguiendo los municipales, te ayuden Ya sé Dícese, güey Ahora qué ¿Quién quiere matar? Güey ¿Cuál te va a querer matar? Me venía siguiendo, güey Bien sospechosamente Si voy saliendo de seguridad Venga, que no lo cura Mira que antes lo juró Y lo juró Y lo juró, eh O sea, vengo de seguridad Si, o sea Si fuera Estaba en cámaras, güey Me hubieran matado O sea Escucha, vamos a esperar Escucha, vamos a ser eso Vamos a tipear, güey Y cada quien que te ayude a sus tareas Va ¿Por qué contra mí? Yo no hice nada Y yo que es una acosadora al amarillo Es el blanco Venga, votarle Es que ya me da igual, güey O sea Guarro Guarro Malditos ¡Toma! Por chino Sabía yo, tío Madre mía El acosador El come nalgas Le llaman el come nalgas Lo bueno Lo bueno del Curvas Es que O tiene el modo impuesto de Hijo de puta, cabrones O el modo impuesto de Yo no he sido Yo soy el más bueno de todos Quizás Caguillazo en el cuello El Chucky El Chucky Del Amon Cush No más, bro Me voy a llevar Este peluchito No, pero es que, bro Literal O sea Hubiera matado al Torito Y lo hubiera dicho Más difícil Si tan siquiera O sea Si tan solo Si tan solo hubiera matado El Torito, bro Mira Con solo ver En las cámaras Que el Torito Ha pasado Al mío Dos veces Y ver al Curvas Que iba detrás de él Comiéndole la nalga Y hecho El Curvas Claro Ahora tenemos a Paracetamol Tener cuidado Igual os duele la cabeza La cagué, bro Es que Como no estoy muy acostumbrado A jugar en PC, bro De repente Tiendo a trabarme Con una pared Con un palo Y eso me pasó ahorita Me trabé con un palo Si hubiera llegado, bro Era gordo y grande O era gordo y fino El palo Agradecido con el de arriba Uff Agradecido con el de arriba Agradecido con el de arriba Pero aún más agradecido Con el de más arriba Empezamos En 3 2 1 Empezamos Se la cagaste, bro Lo siento Pero pues Tenías que Uff Yo los están de allá Que no Cuidado Cuidado a los cortes ¿Eh? Esperiza Aquí tenéis a la mujer picada Cabrones Mira Ah, que han reportado Eh, que yo no he reportado a tu mujer ¿Eh? Ha sido Y ninguno de nosotros Han sido los demás ¿Qué dice que le encontró en admin? ¿Y yo? ¿Qué sé? ¿Viste a alguien? Salsa No ¿Viste a alguien que no Vi Skip Rojo Skip Wey ¿Por qué el rojo? Poca madre Vamos a mutearnos Era o no Era rojo ¿Cómo tardan las muestras estas? ¿Eh? ¿Qué pasa si no te gustan mis bizcochos? Los cables Los juegos más fáciles El rosa El sospecho del rosa Ha pasado por el lado mío unas cuantas veces ya Unas cuantas ya El rosa ha pasado unas cuantas veces a nadie No me molan nada Toma Agarra que no estaré encerrado He visto un cadáver ahí en electricidad Confirmo Si confirmó Ya sabemos quién es Yo nada más dije que confirmo La verdad no sé Toma ya mataron a Torito Todo pendejo Todo pendejo El güey Alguien me ha votado a mi seguro Voy a hacer esquipote Porque no vi Pues mira Que Luis Blas Anda callado La rosa no es Creo que la rosa no es Yo la neta no sé quién sea O sea bueno Sé de uno Pero del otro Quien sabe Creo que Luis Blas Está muy calladito Cuando es tripulante Habla mucho Se la nota Mira el rojo En serio Yo pensaba que era Biblas Tío ¿Sabes por qué pensaba que Biblas? Porque cuando es tripulante Habla demasiado Cuando es rojo O cuando es Impostor No habla nada Y yo Esa era el Biblas Seguro Es que si la he hecho Si la he hecho Pero veo ahorita Andaba así Muy calladito Me volvió a sacar La madre ¿O será? No sé La verdad Creo que no A ver Te vuelvo a dictar El código Déjame P de J Ajá M Q de queso Y Q de queso Exactamente ¿Cómo lo aprendí? Tengo que poner un poquito más Mi cámara hacia arriba Ay wey Pues mañana Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos El Kurt Que pinta que sea el Kurt Ahora Porque por el muñequito Ese que lleva Porque lleva ya dos veces seguidas Y la tercera va a la vencida Ya sabes A la mañana No, no lo sé A la siete Pero Pues a ver A ver qué me toca Me voy a llevar ahora mi hámster Madre mía, Kurt Vaya, el Uctor Se ha tirado Vaya, ¿qué? Espere, el Uctor Estás tirado ¿Y es en directo o Kurt? Sí, no Eh, yo Yo soy en directo Ah, sí, yo soy en directo Ah, vale Sí, sí, sí Sí, por eso Cuando me dijiste Vaya Eruptos Dije ¿Qué? Asesino Exacto Mamá Ya le has relatado De cómo saber Quién eres ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Me quieres peor? Te he dicho, por favor, mírame las niñas y que están en el este y las pegas me han centrado en el este pequeño. Estoy feliz. Gracias por la fermada. ¿Qué pasao? ¿Alguien viste a alguien? Si no, reportó el morado, ¿no? Ya solo os voy a decir que estuvo bien cabrón mi muerte. Oh, el que reportó no habla, ¿eh? Pues así es Huawei. Ese güey ni está con nosotros. Encontré a Rosa. ¿Pero viste algo? ¿Por qué ya están votando? ¿Están esquivando? ¿Almorao? ¿Al que reportó y no habló? ¿Quién han tirado? Nadie fue. Gracias. 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 Estoy deseando que me toque ser el impostor. ¿Que te toque el quién? ¿Quién? Ser el impostor. Ser el impostor. Ah. Que me toque nada. Y ojalá y no les toque. Tócate tú. No, si me toca te voy a matar luego, luego. Tócate. Al primero que hay que pillarle. Tócate, tócate. Aquí vamos, aquí vamos a por Kurt. Aquí sí, puni. Ahí ayuáno. Sí. Vamos a ver. Sí. Hola. Me ollaron. Pullaron el suelo sagrado. A ver. Yo estaba con el Kurt y con Torito, creo, en electricidad, ¿no? Ah, bueno, pero así ya porque me quedé parado no desconfía, gracias. No, que estaba yo con Kurt y Torito. No, estoy diciendo que dónde estaban los demás. Yo estaba en administración, intentando pasar la tarjeta. Es la nueva, dice. Creo que... ¿Dónde lo encontraron? Mira, volvió. Volvió Kiri. Sí, correcto. ¿Dónde lo encontraron? Correcto. Está como ese que... ¿De dónde eres? Pablo. ¿Ya viste ese video? ¿De dónde eres? Pablo. Yo creo que es el celeste. Celeste. Voy por el celeste, bro. No, yo es que... Ahí, ahí. Yo ni me dio tiempo. Ah, no, sí, sí. Vais a palmar, hijos de puta. Ya veréis. Uf, casi. Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sanahoria, zanahoria, zanahoria! ¡Sanahoria, zanahoria, zanahoria! No quiero pulsar, pero sé que es zanahoria. a la oreja y el amarillo tiene pinta es que lo sabía y va detrás vos estoy diciendo es el amarillo y el zanahoria es el amarillo y el zanahoria es el amarillo y el zanahoria placa sabes que es lo más castrante que el güey la supo disimular bien porque yo ya iba a ir a la mesa a reportar a Torito yo iba a ir a reportar estaba estaba con el rosa y me quería matar pero vio que el rosa entró y se quedó quieto como que dijo uy quieto y se quedó sabía yo que era el Torito y el zanahoria ese chaval madre mía y sabes por qué porque estaba pulsando yo el teclado de oxígeno hizo el amarillo y se piró sabes ni pulsó ni nada madre mía ya sabemos cuando Torito no habla es que huele mal no pero si hable uy 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 yo voy a compartir el código en el chat de del directo le quita el parche el que haga streaming nighting será baneado del canal como streaming también también es que por ejemplo tú estás jugando un juego y ellos saben que eres tú el que por ejemplo el impostor y van a por ti directamente el tema de eso cuando estás en directo y saben que por ejemplo tú eres el impostor y van a pulsarte a votarte a ti directamente por ejemplo por ejemplo si estás jugando al fornite y van solo solamente a por ti saben dónde estás por el rato vale vale como lo pongo ay cabrón me escuchas me escuchas Torito que sí que sí 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 te escucho ah gracias huele a Kurt huele a Kurt huele a Kurt creo que es Kurt creo que es Kurt no hijo de puta Hijo de puta Y de repente dije Ya regalaron la luz, me voy Y veo como cayó Todo tieso el puni Pero quien lo notó La neta no sé Hijo de puta No pues es que éramos cuatro bro No se cubrían Hijo de puta Es Kurt Es Kurt Que hijo de puta No ma bro No me lo imaginé Que siendo muchos atrevieran a punar a alguien El azul marino es Por quien botaron No yo esquipee wey Porque pues no yo no estaba ni cerca de ahí Pues wey esquipee Pues ya Adiós Kurt Y por qué O sea Todavía no me arreglo la luz Ahí está Ahí está No me arreglo la luz No me arreglo la luz ¿Qué es lo que pasa? Y me ha matado Ahora Mata Queda Torito y Bill Blast Yo estoy en la cafetería Yo estaba sacando Hojitas del oxígeno ¿Qué puedes decir tú Bill Blast? En la cafetería estoy Yo no vi nada en cafetería Pero bueno Yo estaba en la cafetería pero no vi nada Porque fui a tirar la basura Y saqué la basura Si quieres pruebas Tienes que pagar 5 euros por Paypal Miren yo digo que es Bill Blast Tengo pruebas No es nadie de esta sala Puedo decirlo Mi prueba es Mi instinto Entonces Mi instinto Puedo decir que es Bill Blast bro Mi instinto que la lleva tomada conmigo toda la tarde Entonces por quien votamos Voy a votar por Ruiz Nada más Para descartar al 1 Quedan 5 segundos Yo vi salir de ahí al amarillo Pero dime Vicky Dios Si me escuchas bien Si no me escuchas mal Verga Si me escuchas mal ¿Qué pedo? Si escuchaste la canción O se te trabó Si no para ya no poner Yo creo que es Kurt Porque está muy quieto Aquí en la cafetería Pero por qué voy a ser yo O sea Yo estaba contigo Y me alejé de ahí Porque dije Este güey me va a matar Y te estoy observando Es el verde oscuro Lo está allá Vigilando Es el morado Es el verde claro Lo vi salir de una reja Si el vato Ahí enfermaría Ah sí Si el vato Si el morado No llega a ser Voto a fresco Y ahora ¿Por qué el azul güey? No dijimos que era El verde clarito ¿Este es azul no? ¿O por qué? ¿Cuál morado? Hay un morado El que se llama Elían Sí El presidente Es el electrónico Por Elían Uy Pensé que iba a ser Ella usaron su voz Mira Yo voy a gastar Mi voto Mi Si no es ese güey Luego Luego voy por Por Fred Por Fred No lo dije Perdón Pero pues El güey dijo Lo vi salir de un Torito Aguase Malditos perros No sabe ni quién es No sabía yo La movida es que yo Cuando estaba Antes Hablaba de Big Blush El El azul Le estaba dorado rondando Estaba esperando Y encima La movida es que Cada cinco segundos Se movía para la derecha Luego para la izquierda No se paraba Ninguna misión Y se hacía el loco Diciendo Aquí me vamos a matar Aquí no sé qué No sé cuánto No Y lo peor Es que siempre 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 Sospechan de mí O sea Si eso he dicho yo No es ninguno De la sala Y los que Matar entre todos Madre mía Amor y odio Pues por leper O sea También de repente El torito Se quedó ahí Y como que Me dio El torito No entraba La partida Me está jugando Sí estoy dentro Así sí Vale vale Que va de negro Así que Se cambió De color Es color llanta Ahora Neumático Sí ya escuchaba La música Pero se te trababa Mientras estaba La música ¿No? Bueno Me voy a silenciar La música La música La música La música ¡Suscríbete! Hay que reparar aquello de allí al fondo. Curv Blast no me fío. No está siguiendo todo el rato. Está siguiendo todo el rato el Curv Blast. Está siguiendo todo el rato. No me fío nada. ¿Eh? Es el rosa. El chingue ese. Es el rosa. Entró conmigo el rosa nada más y me hicieron. Es el rosa. a mí me ha salido más ha ido a reportar es el ching en ss eran un chorro y nos vieron el ching ese ching es el primero negro luego dice celeste sí dices negro luego celeste no sabes y asesina si no dices negro luego dice rosa madre mía tú sin que tu madre rosa venga vente a la verga tíngate el espacio no pasa por hablar mucho agencia venga venga yo no soy No 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 Niño rata. Al final te gana, bro. Qué malos compañeros tenemos, ¿verdad? Pobrecito. No, yo les dije que no era. Me voy a poner yo ahí, luego me voy a poner, si son unos retrasados. Pero pues es que no hablas, bro, ¿no hablas? Veía, que no me deja de hacer ninguna visión. ¡Uf! ¡Uf! El verde ese, tú. Ya sospecho. ¡Uf! 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 Palomix y Big Blast ¿Y por qué nosotros dos? Yo creo que es el... ¿Quién reportó? El Max, ¿no? El declarito Sí Yo estaba con... Yo no sé, ya no hay más guarda los colores Yo estaba en cámara de seguridad con tres personas ¿Seguridad con tres personas? Pues yo acabo de salir de seguridad Yo creo que es el verde, clarito No lo sé, bro, pero... Yo solo sé que creo que esta la van a perder los tripulantes Nada más quedan tres tripulantes y dos asesinos La tienen bien cabrón Y sacaron el puni Uff Es el Big Blast, sí El Big Blast es el Palomix ese Seguro Seguro, ¿a que sí? Big Blast Pues... Mira, no es... Es que... Es que... ¿Cómo sabía yo? El Big Blast es el Palomix El Palomix estaba todo el rato comiéndome la nalga Y el Big Blast Y el Big Blast Andaba desaparecido por ahí en combate Toda la partida Estaba ahí cuando mirando una pantalla Me acerqué al primero que pillé Y me largué Es lo que vi O sea, yo estaba ahí bien agustín Y de repente Mocos me mataron Y yo di ¿Por qué, güey? Y de repente Éramos muchos No vimos nada Y yo di No, sean mamones Pero bueno Y es como dice Este güey Luego, luego Que me mató Se fue Y nadie sospechó de él Y fue como No mames O sea Si me agusté La neta Madre mía Madre mía Todo se fue el Pony Siempre el celeste Y el celeste está siempre Junto Y escapando De algún cabrón Que me ha intentado violar Y él me ha escapado Corriendo Yo cuando he visto el Big Blast Que se me ha acercado Y ha dicho yo Uuuh Me huele raro Y me salió corriendo Si, casi que te mato Esta vez así He hecho una piñita Y yo Uy, hay muchos nombres ahí Nadie va a saber quién fue Pobre chinguense Madre mía No vamos a chingar Pobre chinguense No lo sé bro Pero yo ya voy dos veces Que digo Los voy a estar persiguiendo Para que desconfíen de mí Y me terminan matando Las dos veces Este Ya estamos llenos Tu Pony No Falta uno Se acabó de ir uno Si pero Digo Toda la gente Se está ahí Ahora dale Ahora si estamos llenos Pony 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 Iba a banear al pavo Si estaba por una página Ah, ya, ya Es que Este Pensé que Si te habías cortado Algo Que no nos escuchabas Pues la motel Es blanco Blanco No, es el marrón Es el marrón Es el marrón El rojo ha muerto ¿En quién reporta? Solo puedo decir Que le Solo puedo decir Que sospecho Del diarrea Porque estaba yo Con Taylor Swift Se ha acercado Y se ha pirado El diarrea ese El diarrea Tiene que ser ¿Dónde dice que lo viste? Estaba Con la de Blanco Y el marrón Se acercó Y se fue Corriéndose Dos manos Yo estaba Con la de blanco Y el marrón Se acercó Y se fue corriéndose A dos manos Ah, cabrón Se puede parar de manos Uno acá No, no Sin manos Tienen No Excepto El asesino No Que Perrón El marrón Me sospecha Muy sospechoso Marrón Es que Podemos sacar El marrón El diarrea Pero No estoy seguro No quiero funar Así porque sí No quiero funar Así porque sí Me hueles a sospechoso Ya Esas palabras Y el marrón Es su compañero Puta madre Hagan Lo que creen Que es necesario Ya Se delató Se delató Y encima Pobre marrón Yo lo acabo de encontrar En electricidad Y el diarrea Ya está muerto Wey ¿Qué haces por ahí Rondando Por mis espaldas O tú sabes Rondando Echando aquí El ojillo Viendo si no Eras el impostor Perro Morando Huele A guarro Nada más Por la voz Y ahora ¿Por qué? Sí, sí, sí Hay que ir a por Kurt Somos tres Le podemos ganar ¿Y a quién vieron cerca Del cadáver? Yo no había nadie Iba a componer la luz Y ya Cuando llegué Ya estaba el cadáver Pero no había nadie Está difícil, ¿eh? ¿Van a dar esquip O por quién votan? No voy a esquipiar Pues sí, güey No sé a quién votar ¿Y ahora por qué Lleguen morado? ¿Y ahora por qué? No, madre Donde me voten Voy a esquipiar Pero No, yo esquipié Déjame ver si te votaron Gracias No me lo van a sacar Bocamaison Lo voy a volver a mutear Y seguimos sin luz Es el Kurt Es el Kurt Subió de ahí abajo Desde seguidas He visto al verde Muy sospechoso Detrás Mira, Kurt Wow, Kurt Anda con un sospecho Es el Kurt Es el Kurt Es el Kurt Ve, yo sabía Yo sabía Me tomaron como un burdo Surito Es el Kurt Me está siguiendo Todo el rato Me quiere funar Rápidamente ¿Por qué? O sea Pero ¿por qué? Es el burano ¿Y por qué? A ver ¿Qué pruebas tienes? ¿No eres el blanco? Ah, no Ya no eres el blanco No, pues es que me gustó Más el moreno Llevas dos minutos Sigiéndote ¿Cuál? Si solo te me atravesaste No me sé bien el mapa Pero No me sé bien el mapa Moreno suspechoso No te hagas la loca En serio No soy yo Créanme No me van a creer ¿Verdad? Me van a votar Mira qué pregunta Más tonta De ese uno ¿Quiénes son los dos impostores? ¿Cómo que lo van a decir? El Kurt Es el Kurt Me van a votar Voy a esquitear Malditos perros Malditos perros No, pues no me da Madre mía ¿Por qué me sigues así? Yo les dije que en el robo Les dije ¿Pero por qué me sigues así? Capullo Que va todo el rato detrás mío Me gira a la derecha Y va a la derecha Me gira a la izquierda Y a la izquierda Las misiones en común Las misiones en común Vamos a la leche Esta va a ser la última Por hoy Sí, por dos Porque también tengo que hacer tarea Ya, ¿no? Pues bro Pues es que Yo te digo que a veces No me sé el mapa Y ando buscando mis misiones Pero pues Sospechan de mí a cada rato Claro ¿Ya te vas? Ya estamos Lógicamente Va Quédate otros 15 minutos Porque ya también En un rato ya me voy, ¿no? A veces paro Y ya, ahorita ya Porque sí, sí, sí También tengo que estudiar No, mamá ¿Qué sad, bro? Neta Desconfiarán mucho de mí Me voy a mutear A ver quién es el sospechoso O a bien No hay sospechosos Ni al impostor No hay sospechosos O a bien No hay sospechos por ti Ya Bien Además Tiene ser ¡Gracias! ¿Te vieron? ¿Me dan algo? No. No. ¿Dónde encontraron al que reportaron? ¿Dónde fue? ¿Quién es esta vez? Estaba en cámaras. ¿Allí? Mira, la verdad no sabría decirle. Yo nada, ¿dónde? Yo... Yo salía de farmacia. Creo que se llama así, ¿no? Médicos. Yo voy a esquitear. Déjame esquitear porque no sé qué onda. ¿Dónde te escaneas? Ese es el chaval enmayado. A Mario te lo voy a echar porque está haciendo spam. Así que... Nos volvió a hacer spam y le fundamos, ¿eh? Le mandamos a la verga. A Mario te votó a... A Taylor. Yo creo que es Mario te. Está esperando a que se le cargue la habilidad para matar a alguien. Y el chaval en full. ¡Eres! 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 ¡Suscríbete! 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 Pues no me fiaba, de esta partida no me fiaba de ti, me fiaba de que no eras impostor. ¡Suscríbete! No, 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 porque yo dije ahorita, con que no me ven el Bill Blast o el Torito, si les digo que no soy, o sea, todavía me pueden creer más. Pero el PUNY, el PUNY es de, pues por si las moscas hay que echarlo. Llevas ya tres partidas seguidas impostor, guarro. Entonces... Ya suena ya... ¿A qué suena? ¡Juegazo! ¿Qué onda, Bill... Te iba a decir Bill Blast. ¿Qué onda, Valle? ¿Cómo están, hermano? Espero que te lo pases muy chingón, gracias por estar aquí, bro. Chécame si te puede escuchar el SR, ¿no? Pon la canción que tú quieras y la ponemos, hermano. Y a ver si no se te traba. Pero me gustaría que me dijeras qué onda. No vas a salir, man. Me voy a mutear, bros. Creo que salieron varios, eh. Yo no sé, pero yo sospecho del Kurt, eh, ahora mismo. Por algo que ha hecho que no me parece muy normal. O sea, es que siempre... Estaba en la izquierda, para hacerlo del panel de los botoncitos que sale y pim pam. Se acerca el Kurt, se ha ido. Ha vuelto a entrar. Me he escapado yo. Me ha seguido. Así que... ¿Morado? No sé el morado. Mira, mira, Juni. Puedes decir misa, pero pues... Yo no soy. Pues no sé. Estaba en la administración. Ok. Sospecho del morado. ¿El morado? ¿Y yo? ¿Por qué? Veo más bien que puede hacer el rojo, eh. Veo más bien que puede hacer el rojo, eh. No, pero... Neto, ahora yo no soy. No, yo no vi a nadie, la verdad. Yo lo encontré en el cuerpo y ya. No, no sé quién. No sé quién. ¡Pero por qué no sé dónde están mis misiones, brosa! Voy a dar skip. Voy a dar skip. Voy a dar skip. En serio que a veces... Y cerca, cerca me funan. Está bien. El rojo me ha votado a mí el rojo. ¿Qué cojones? Entonces es el rojo, es el rojo. ¡Vamos! Ahí he pulled ahí. Miren, vi cuando masacraron al puni, yo iba a hacer la misión y me quise seguir derecho para ver quién se iba. Pero... Yo iba atrás del blanco a componer a esa madre y ya cuando vi lo reportó ella, pero la iba a reportar yo. Pero no vi quién. Ella iba conmigo, pero no sé si sea ella o sea otra persona, la verdad no sé. Yo vi su cadáver, pero seguía a veces que es el Kurt y el Bill Blast. Es el Kurt y el Bill Blast. ¿Me sigo delante tuyo? Es el Kurt y el Bill Blast. Miren, yo vi cuando lo distriparon. Pues di quién es, güey. Solo dos. Es que no alcancé a ver su color. O los dos. No sé. Puedo esquipear de nuevo, pero yo no sé. Rojo. ¿Quieren esquivar por rojo? Voy a esquipear, chingos de madre. Yo no sé. Casi fue una en el rojo. ¿Cuántos quedan dos, no? Sí, aún quedan los dos. Vamos a perder. Me voy a mutiar de nuevo. El Kurt. No sé el Bill Blast. El otro es el Kurt. Me voy a seguir todo el rato. ¿Vamos a hacer misiones? Es el Kurt. Se mueve. Es el Kurt, ¿eh? No sé el Kurt. Ah, pero pensaban que era... Qué guarra la día, ¿eh? Yo pensaba que era Bill Blast y Kurt. Porque ha dicho Kurt antes. Yo es que he visto el cuerpo y no reporté. Digo, por sospechoso. Por no reportar. No, pero es que yo vi cuando te distriparon. Pero dije, oye, o sea, vi como que hay puntos que están mal diseñados y se puede ver a través de las paredes. Entonces yo dije, oye, oye, pero estoy cerca. Voy a ver quién lo destripó. Y cuando vi, ya no lo pude alcanzar. Maldita o Biblia. Yo cuando he visto ahí que la he partido el cuello con las manos, alcoruras. No, o sea, es que yo, yo no, yo no, yo no, yo no, este, yo no vi. Pero sí quería llegar a ver porque dije, pues, ¿qué onda? Pero pues en ningún momento lo alcancé. No, deje que yo vi cuando iba a arreglar el oxígeno. Y lo destriparon al pobrecito. Pobrecito, dice. La esquina, lo estaba esperando. Pero si no, ya denle. Ya son los diez. Madre mía, no me tocó impostor. Nada, tío, te abraz dos tripulantes. Estoy hasta los huevos, eh, tripulante. Quiero hacer sangre, quiero sangre, ya. Ya, y solo soy tripulante. Estoy hasta la polla de ese tripulante. Y si permanece, vuelve a verga. ¡Suscríbete al ubicatorio. Tres plumTION! ¡Suscríbete al ubicatorio. Pertull toget mày para sentir! ¡Suscríbete al ubicatlante! ¡Suscríbete al ubic�zip. ¡Suscríbete al ubicatorio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al ubicatorio! Más misiones. Yo puedo sospechar de unos cuantos. ¿De quiénes? Uno de Spiderman y otro de Bill. ¿De quién? Bill. Bill y Spiderman. Ok, Spiderman y Bill Blass, ¿no? Sí. Ok. ¿Quién reportó el amarillo? Lo vi cerca. A Bill Blass ando muy callado últimamente también, ¿eh? O sea, puede ser que sea de no, we. No puedo hablar mucho. No puedo si no me pego. Ah, ok, ok. No, tú tranquilo. Ando muy guaylarines. Ando muy guaylarines. El amarillo. ¿Por quién votaron? Spiderman. El amarillo. ¿No ves? ¿No ves? Ese güey tiene maña para... Creo que no estoy muteado. Ah, qué cabrón. Encontro el cadáver de Bill Blass, así que Bill Blass no es. Y... Tiene lógica, ¿no? He visto el cadáver... Tiene lógica. ¿Qué hacemos? Por el agujero y nos vi quién era. Y no vi quién era. Puedo sospechar de alguien que ha estado ahí muy cerca de Bill Blass todo el rato, que puede ser Danny. Es el primero que ha votado. Yo sospecho de Danny, ¿eh? Cerca de Bill Blass. ¿Por qué me das miedo, bro? Pero ahora, ¿por qué, bro? No se me matas a mí. Pero ahora no soy. ¿Ah, sí? Chale, entonces es porque botamos. Yo sé quién fue. No lo sé, bro. Es que... Bueno, no sé skipear. Voy a... Voy a skipear. Que les jodan. Es Danny. Es Danny. Es Danny. ¿Y cómo sabes? Te acabo de poner en el chat, que los jodan. Pero pues se pudo enojar porque pues no era. Sí, que les jodan. O porque lo es. Hijo de puta Yo pensaba que era el lami, era el negro tío, era el negro tío ¿Sabías quién es ese güey? No sabía, no sabía, no sabía Estaba en la puta como que lo ha hecho abandono que a mí me echan todo el rato y si pero alguien sabe cuando es impostor este cómo se puede este cómo se llama cerrar las puertas en almacén las apolones almacén al botón de almacén y cierran las puertas de almacén porque he visto que hicieron este puerto es el loco que huele impostor sí bueno yo me pienso ir ya en unos 10 a las 7 en punto que a lo mejor nos alcanza para otras dos y vámonos fuga porque yo también tengo hambre y no he comido estamos 3 2 1 a la puta mierda y siempre tripulante eso significa que eres el asesino cabrón te está quejando porque eres el asesino para que nos sospechen de ti todo el rato en tripulantes todo el rato tía mira se hecho se chingaron a impostora ya me lío das wey me suena a que no puede ser la hacker pues el impostor que diga el hacker no la no es muy rápido no ha sido la cosa muy rápido qué hacías tú no 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 es en almacenamiento se ha hecho alguna tarea mi hermano pone mi hermano quién es tu hermano está diciendo el hacker es su hermano mi hermano no no e a no e a no e a no e no e voy voy por no e a ver si es cierto que mal trick ah a no e no es que no el año pasado no e no e no e entonces el rojo lobo No me has votado por votar. A por el rojo, luego. Uny ya está empezando a usar su estrategia de echarnos uno a uno. Porque es convencer por él y los va a echar uno a uno. Gracias. ¿Qué ha pasado? He visto un cadáver donde está la sala esa que tiene que mover un giro de esos. Creo que es el Zack Sparrow porque justo lo he visto bajar por ahí. He visto el cadáver en la izquierda. Y el molado bajaba. No, por favor. Es el Kurt y el Pune. Pero si yo ya estoy muerto. Por eso digo y el Pune. Ah, ya. Que ha dicho desde un principio. Que nunca le tocaba. Que siempre es el tripulante. Y eso es porque... Bueno, te mataron por mí. El Zack Sparrow si era, eh. Ese me mató. Estaba muy sospechoso de él. Por eso me encontraron. Eh, que yo soy buen detective en este juego, eh. Pues ni te creas tanto, bro. ¿Por qué? Luego me sacas. Uy, se fue la luz. No voy a la luz. Que la última vez que fui a poner la luz me mataron. No me pasó a cafetería. No me estoy creas tanto, bro. Se fue la luz. No voy a la luz. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Después yo creo que me echo la última porque ya me lo van a dar la 7. La última, la última. Sí, porque ella también hace Ambrosia. El Bilblitas Ya abandonó la partida ¿A qué hora es Pundu? Aquí son casi a las 2 de la mañana No manches Para luego Bueno, no sé Pero yo sí me canso Cuando voy a trabajar Voy a trabajar Sí, luego yo no aguanto Más de las 12 Y me despierto como a las 9 ¿A qué hora son allí? Las 7 de la tarde Creo que ya en las 8 son las noches Son tontos Con mascarilla ese, güey Me voy a cambiar de sombrero Ok Me voy a mutear Vale Ahora que se ha ido Bilblas La partida A ver quién puede ser El maldito inventor Creo que es en el SIGGAD El lunático que ha pasado por algo mío Todo el rato Dos veces que ha pasado Nadie va Al SIGGAD Agotado Solito No se lleva Miren De entrada Puedo decir que yo no soy Son tontos Me vio Escaneándome Yo iba con el azulito No se como Como se llama El puni Iba con el Con el punito Así, chau Contigo con puni Sí, sí Yo estaba sospechando De ti O sea, me mete los cuernos Por detrás Ah, no Es el negro Lo vi en cámaras Segura Mira, ya se fue Voy por Voy por Torito Si dice que lo vio en cámaras Voy por Torito ¿A poco yo soy el negro? Ah, sí, es cierto Pero yo estaba con el puni Güey, pensé que era el amarillo ¿Es en serio, puni? No No estaba contigo Que iba a electricidad Que nos quedamos en almacén Lo siento Lo siento Pero tuve que Votar por Torito Ah, qué mal trip Qué mal Qué mal viaje Qué mal trip No se van a matar a nadie Güey Entonces sí era Yo no lo maté ¡Puesito perro! Tengo que ver Te vas a neuron Votar por el ir Tengo que ver Más Baja Hab barbaridad Pero Ahí Sí No el css no me mola nada, suena a marroncito, suena a... jaja de puta ok, ya se cogieron el puni, torito sad, se lo echamos, ya no tengo a nadie con quien debatir, el rojo, donde, porque el rojo porque el rojo yo no tonto si es el rojo me dijo tonto voy a ver lo que se llama rojo jajaja el azul lo vi en cámaras voto azul pero si no voto amarillo el amarillo dice que es el azul, voy por amarillo entonces, el Jack Sparrow otra vez a lo mejor puede ser ese hijo de perra no mames me llevo a la verga ah, para acabar la partida, yo te recomiendo que mires el whatsapp ya lo vi, dice juan quien es juan si juan guarnizo el azul juan guarnero el azul ok 2, 3, 3, 4, 6 si mata a alguien vamos por ese wey mientras voy a intentar terminar no mames, no llevamos ni un octavo de las tareas que poca madre tienen eh es juan, ha reportado ya dos veces, mucho asfalchoso ya ahorita, ya que sabemos que es ese podemos hacerle un poquito más al de ah, si, pues, te voy a creer juan no saca el azul digo, saca el amarillo de en serio, no, eso de de en serio no existe de en serio es de en serio es de en serio es de la palabra que acabas de inventar él no tiene pruebas pero tampoco dudas creo que yo no me vuelvo a poner el azul el azul, el azul voy a dar skip voy a poner, voy a dar skip ya nada más que mate a otro y votamos por el azul uy ya nada más hay que tener cuidado de que no me mate el azul porque capaz si claro, ya lo has cagado eso te pasa por jugarlo no me dejan limpiar el filtro de co2 de odos no me quiero ir con juan eh no me quiero ir con juan eh no me quiero ir con juan eh para la derecha si, 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 si la del botoncito uma y vamos a vamos no no puedo no puedo porque y en cuanto a la falta y es que donde no reportó ya tiene que ser azul que la ha visto matar que no dejaba nada el botón no sólo que estamos voy a azul voy a poner voy a azul qué diablo ya va así porque si no nos va a nos va a coger al final y es tremendo chavales se acaba aquí el directo por subir el vídeo a youtube y nos vemos mañana en beta saber en qué juego en amon en amon culo amon culo pues sobres nos vemos racita gracias por neta jugar con nosotros bro porque pensábamos que nada más íbamos a jugar el pun y yo bro pero pues se juega me ha hecho un grito ya sabes que yo le caigo a ver si mañana puedes no sé a qué horas puedas estar a mí cuando me verá si hay un toque en el wasp yo estaré por ahí va pues si no para que también al pun y no le de tan tarde tampoco prisa ni tardía no pasa nada yo estoy despierto por la noche y duermo por el día por eso de las serían creo que las 12 y nosotros acá a las 5 de la tarde vale perfecto nos vemos